Aquí estamos cargando el drone para su último video Ya que estamos pensando en rematarlo también porque ya no lo vamos a utilizar Este, les confirmamos que estamos ya cargando todas las cosas Este, productos de Radio Mojarra, algunos de remate que ya casi se acaban del 50% Eran sudaderas pero ya Miriam las terminó Hay todavía algunas playeras de Chiapas, algo de Mojarra Vil Algunas camisas de mezclilla como, no es chamarra pero son unas de mezclilla muy bonitas Levi's, también por si quieren alguna 50% de descuento Hay este, de todo hay un poquito de gorras nuevas que llegaron Hay stickers para regalarles Tenemos también este, vamos a regalar piñones, vamos a regalar panelitas, vamos a regalar miel Digo, en porciones pequeñas, ya si usted quiere puede comprar lo que usted quiera Al precio de, pues de lo que costó para recuperar la lana, si así lo desea Vamos a estar, tenemos algunos este, mezcalitos de muestra de los chiquitos también Pues mucha ropa, diferentes variedades, ahorita van a ver el video Stickers también, de todos tamaños, para que tengan ¿Qué más? Mochilas, algunas mochilas que también encontré Estamos sacando, viendo que encontramos Lo que no se venda ahorita, lo que nos llegara a quedar Este, y lo que haga Xplex de última hora Vamos a llevarlo para La Baja, porque ya también quieren playeras, quieren stickers Quieren gorras, banderas Estaremos en Playa El Tecolote Este fin de semana, al otro Allá nos vemos viernes, sábado y domingo En Playa El Tecolote En Escape La Baja Bueno, ahorita nos vemos aquí abajito A las 10 El día está nublado, pero no llueve Sino que en esta época Bueno, primeramente Dios, ¿no? Vamos a llevar este, el Jeep Y también la Combi Ahí pueden arrimarse a tomarse una fotografía Este, a conocer al terrible Jacksonville A las Orejas de Oro Ya bien bañado Bien listo y bien viejito Entonces les confirmo para los que están preguntando Voy a llevar los mixers que les dije Alguna herramienta que también les voy a aceptar Un bulto de alimento Y las, estas consolas Esos micrófonos, todo eso también Bultos de alimento por tecnología Al final, Jerez Si pudo arreglar el Starlink Vamos a ir a calarlo ahorita A ver si todo funciona bien Haremos un en vivo Para que vean un Facebook Live Y un YouTube Live Bueno, saludos muchachos Y nos vemos pronto Boom, boom Gracias.